Hola amigos de Sagitario, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco y comenzamos. Recuerda que también aplica para Sol, Luna o Ascendente en Sagitario. Sagitario, el mensaje dice que es un consejo, te están aconsejando Sagitario, comenzar a respirar, a oxigenar tu cuerpo, tus células necesitan mucho más oxígeno. Tratar de ver algún tutorial o algo que hable de la respiración porque debes inhalar la misma cantidad que lo que vayas a exhalar. Vas a tener que llenar tu cuerpo más de oxígeno, respirar más, hacer un trabajo de meditación con la respiración. Por una parte porque tus células necesitan, tu cuerpo necesita más oxigenación, ya que hace muy poco me hacen sentir de que hubo una situación donde gritaste, peleaste, donde hubo un disturbio, donde botaste muchas energías que estaban bien, que estaban positivas, que eran saludables para ti. Y lamentablemente desgastaste mucho. No sé si fue por un duelo donde lloraste mucho o una discusión, un problema, un conflicto donde lamentablemente Sagitario tuviste un sistema nervioso bastante tenso. O sea, el sistema nervioso se está viendo afectado. Por eso tu cuerpo necesita que te relajes a través de la respiración, meditación. Si ya tienes técnica en eso, hazlo. Si sabes, por ejemplo, y las personas comentan acá abajo y preguntan cómo hacerlo y te manejas en aquello, trata de aconsejar, ayudar, alguna técnica, por ejemplo, de respiración para que nos podamos ayudar entre todos. Ya que siento fuertemente que esa pelea o discusión dejó muy mal a Sagitario. Sagitario. Bien, han caído el ermitaño, el 10 de espadas, el 7 de oro y la carta de la estrella. Bien, tenemos justo las cuatro cartas. La primera carta, tomaste la decisión en algún momento de transitar tu vida a solas, de tomar una decisión, Sagitario, de caminar a solas. Eso trajo mucha controversia con una persona. No sé si fue una discusión. Alguien te dijo, fue un disparate. Vas a hacer un disparate. Algo así. La palabra disparate, siento que algunas personas de Sagitario la recibieron por parte de alguien que pensó, sintió, que la decisión que habías tomado era una locura. Esa locura que dieron en ti es parte de tu proceso, es parte de una decisión que tú tomaste en su momento y te está llevando a un lugar, a un camino, a un proceso totalmente independiente donde vas a extraer una lección, donde vas a aprender algo, donde vas a estar concentrado. Vas a estar concentrado. Vas a estar preocupado de mantener la luz que llevas por dentro, fuera de ti, para iluminar todo aquello que te rodea. Lo que veo fuertemente es que hay muchas personas de Sagitario que están saliendo de un problema. Esta problemática lo que trajo en tu vida fue mucha neblina oscura. Fue como una nube densa, pero oscura. No podías ver con claridad, siento que estuviste... Esto tiene que ver con un grupo de personas. Es un grupo de personas que lamentablemente tiene bajas sus energías y todo lo que hace no va contigo. Todo lo que quiere, lo que anhela no va contigo. Entonces como tú te sales de ese grupo o tomas una decisión diferente, un rumbo diferente, ellos te gritan prácticamente es un disparate lo que vas a hacer. O si te vas de nuestro lado es un disparate. Para otros va a ser una sola persona, pero veo que en otros Sagitarios es un grupo de personas que piensa distinto a ti, que tiene prácticas o tiene actitudes o hábitos que no van contigo. Y tú quisiste en un momento decir, esto no es para mí, me retiro de acá y sigo mi camino. Por tomar la decisión, por tomar energéticamente una fuerza interna y decir, sí, tengo la capacidad, tengo este recurso para salir adelante, me voy, me retiro. Algo te gritaron, pero siento que no te afectó, te dio pena. Te dio pena la vida que llevan ciertas personas, colegas, cercanos, familiares, amistades, etc. Que lamentablemente tú sabes que para ti en este caso están un poco perdidos, vacíos por dentro. Siento que tu preocupación en este minuto eres tú. Estar preocupado de estar con esa llama de decir, estoy apasionado por esto, estoy haciendo lo que me gusta, estoy tomando el camino que tanto desee, por fin me estoy dando la oportunidad de reencontrarme conmigo misma, conmigo mismo para poder hacer lo que quiero hacer. Estás anhelando, me muestran como un cerro de cosas, y todo eso lo tienes que ordenar. Hay muchas cosas que quieres hacer Sagitario, pero como vienes saliendo de una energía un tanto densa, ya sea una separación, un conflicto, una pelea, que estabas rodeado de gente tóxica, tienes que darte un tiempo, tienes que darte un plazo de poder recorrer, como el ermitaño, en el sentido de ver primero todo lo que tienes, tanto por dentro como por fuera. Tratar de hacer un análisis y saber de qué estás hecho, las herramientas que tienes, todo lo que has extraído de lo bueno y lo malo que hayas vivido, extraer todo aquello y generar algo positivo. Cuando ya tengas una base sólida, una energía positiva, vas a poder andar por donde tú quieras, pero primero detente un poco a equilibrar, a recuperarte, a restablecer, a reconstruirte, y luego avanzas. Efectivamente, como dije recién, esto ya es el término. Es el término de un ciclo de lejanía, frialdad, malas palabras, malos hábitos, hubo un maltrato verbal o una discusión donde se dijeron cosas de muy alto calibre. Entonces todo eso afectó energéticamente en algún momento Sagitario y eso destruyó efectivamente, como que quebrantó un sentimiento, una emoción. Te sentiste un tanto traicionado, vulnerado, te sentiste pasado a llevar, humillado a otras personas de Sagitario porque entró, siento que esto fue lo que ocurrió. Fue como que tú diste mucha confianza a un grupo de personas o a una persona en particular, diste tanta confianza que a ciegas te fuiste con esa persona. Cuando te diste cuenta que las cosas no eran igualitarias, donde tú tratabas bien pero a ti no te trataban bien, ahí es cuando tú ya dijiste, esto no es para mí. Entonces siento que tomaste la decisión, esta decisión ya la tomaste, siento que tú ya te fuiste del lado de estas personas. Para otro grupo de Sagitario quizás va a ser al revés. Así es que tienes que colocar esta situación con toda la verdad posible según lo que tú estás viviendo en el presente. Se termina una etapa dolorosa, pero también, como dije recién, esa etapa de la bienvenida a lo nuevo, tienes que darte un tiempo de restaurarte para estar sólido a lo que viene, un nuevo amanecer. Luego viene el 7 de oro. En algún momento sentiste que al salir de toda esta neblina, tú dijiste en un momento perdí tiempo. No perdiste tiempo. Ganaste tiempo porque se estaba preparando una cosecha para ti y esa cosecha ya está terminada. Muy pronto algunas personas de Sagitario van a recibir un dinero que probablemente no lo tenías contemplado, probablemente llegue de improviso, algo así, que va a llegar de una manera repentina. Y tú dices, pero ¿de dónde viene este dinero? O lo encuentras, te encuentras dinero en la calle que no sea de nadie, o ganas un juego de azar, o te llaman y te devuelven un dinero o algo extra que pagaste de más y no te habías dado cuenta, o simplemente de tu trabajo te dar una bonificación, alguien te devuelve un dinero de años atrás y tú pensaste que nunca te lo iban a devolver, pero siento que algo ya está preparado para ti. Y la carta de la estrella habla de una... Siento protección, siento guía, siento luz, y siento que vas a tener o un encuentro divino o un regalo divino al final de este proceso. Porque siento que muchas personas de Sagitario le dan vuelta al tema de decir, perdí el tiempo con esta persona o con este grupo de personas. Entonces, te vas a dar cuenta al final del camino que no fue así, que ganaste mucho más por el hecho de que te retiraste a tiempo. Y eso va a tener una recompensa, un premio desde lo alto, porque en primer lugar, va a llegar un momento que vas a fortalecer a tal punto tus emociones que las vas a recubrir prácticamente. Esto es un proceso que se puede generar si eres consciente de lo que está ocurriendo con tu cuerpo, con tus sentimientos, con tus emociones, con todo. Pero si no eres consciente al 100%, las cosas van a quedar como a medias. Entonces se vuelve a generar algo para volver a conectar con tus emociones. Este 2021 siento que en general las emociones van a estar muy a flor de piel en Sagitario. Y este encuentro divino va a ser maravilloso, porque siento que son tus emociones las que van a salir fortalecidas. Y ya teniendo emociones equilibradas y fortalecidas, puedes tener grandes relaciones con diferentes personas. Tenemos, mira, florecimiento. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Vas a florecer. Después de haber vivido una etapa tan dolorosa como fue esto, el 10 de espadas, con todo lo que te hayan dicho, va a ser como quedó ahí en el aire. O sea, vas a darte cuenta que no te afectó mayormente. Vas a salir victorioso de una situación muy dolorosa donde tú sentiste que prácticamente ya no había nada más que hacer, que ya se habían acabado todas las soluciones, no había ninguna salida para ti. No va a ser así. Te vas a dar cuenta que ese florecimiento que va a haber en ti va a ser algo impactante, porque vas a brillar con luz propia, vas a sacar la fuerza que nadie antes la había visto. Siento que vas a renovar tu fuerza a tal punto que vas a decir esto. Y este es el mensaje que te entrega el maestro. Primero, era necesario perder para ganar, porque lo que vas a ganar va a ser tres veces más fuerte de aquello que tú dijiste en un momento, perdí el tiempo con esas personas. Lo que vas a ganar va a ser un gran florecimiento desde tu interior hacia el exterior, que hasta tu imagen física va a cambiar, porque lo que va a cambiar en ti grandemente es tu interior. Vamos a ver, y la protección está, vas a brillar con más fuerza que nunca. Vamos a ver, Sagitario, que dicen las cartas. Céntrate en tus prioridades. Wow. Dice, ¿Dónde pones el foco es donde obtienes resultados? Tus prioridades te llaman. Lo que puede producir un sentimiento de ansiedad a menos que les concedas el tiempo y la atención que ellas y tú merecés. Incluso una cantidad pequeña de tiempo dedicado a tus prioridades te ayudará a sentirte mejor y más tranquilo. Quiere decir que si tú dejas entrar la ansiedad, te vas a desconcentrar de tus prioridades. Si la trabajas todos los días, la ansiedad no tiene por dónde entrar. Vamos a ver tu decreto en positivo. Hace rato estaba mirando esta carta mientras te hablaba, así que la voy a dejar. Dice, Pienso con claridad y me expreso fácilmente. La clave de la creatividad es saber que mi pensamiento engendra mi experiencia. Uso esta clave en cada área de mi vida. Vamos a ver qué energía traes de otra vida. Vamos a ver qué energía está en tu presente, en el aquí y ahora. Uf, tres cartas. Wow. Cónyuge, nativo americano o monje, monje o monja. Vamos con cónyuge. Cayeron tan fuerte que en verdad las vamos a dejar. Has extraído esta carta porque la pregunta que has planteado está relacionada con una relación matrimonial que has tenido en esta vida o en una existencia anterior. Tal vez tu pareja actual es alguien con quien has compartido anteriormente un romance o una relación. Si en la actualidad estás soltero, es probable que tu futuro cónyuge proceda de otras vidas pasadas. En algunos casos, los amantes se reúnen a lo largo de siglos y comparten un vínculo imperecedero de auténtico amor. Esto es lo que habitualmente se conoce como un alma gemela. Y por consiguiente, extraer esta carta tal vez signifique que la persona por la que estás preguntando sea efectivamente ese individuo. Nativo americano. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti. Dice, mira, es increíble, monje o monje y después viene nativo americano. Dice, esta carta significa que has disfrutado de una importante vida pasada como nativo americano y que ese hecho está conectado al viaje que actualmente estás realizando en esta existencia. Si te sientes atraído por los enseres, la cultura o la espiritualidad indígena, se debe a que tu alma está familiarizada con ellos. El estudio de las enseñanzas nativas americanas puede ayudarte a despertar recuerdos y conocimientos ancestrales que habías almacenado en tu interior. Esta carta puede referirse a las culturas indígenas de otros países. Es posible que albergues un poco de dolor o de rabia oculta cuando... oculta, perdón, como consecuencia de haber librado una batalla o de haber sufrido cualquier otra pérdida durante tu encarnación como indígena. Tal y como sucede con los demás traumas que te han producido las vidas pasadas, celebrar una sesión con un regresionista cualificado puede ayudarte a reparar esa vieja energía. De esta manera, puedes preservar las lecciones y el amor que experimentaste en esa vida y despojarte de todos los bloqueos que te resultan dolorosos. 2. Monje o monja Has extraído esta carta porque en tus vidas pasadas has ejercido como monje, monja o similar. Esto significa que has llevado una vida de aislamiento, reglas y devoción espiritual. En tu vida actual, tal vez hayas advertido cierta tendencia a aislarte de los demás. De hecho, es probable que se refieran a ti como un monje. ¡Guau! ¡Mira el ermitaño! ¡Guau! Si este comportamiento está afectando a tus relaciones, deberías pensar en celebrar alguna sesión con un experto en regresiones a vidas pasadas. Además, es posible que hayas tomado algunos votos como monje o monja que estén interfiriendo en tus relaciones personales, tu carrera profesional y otros ámbitos de tu vida. Si no rompes estos votos, los vas a seguir arrastrando a lo largo de los siglos, de tal modo que si, por ejemplo, has hecho un voto de pobreza, tal vez ahora debas afrontar algunos problemas económicos. Es posible que hayas hecho alguna promesa relacionada con la castidad y eso afecte a tu vida sentimental, o que hayas hecho un voto de abnegación. Y eso te haga sentir indigno o temeroso de disfrutar la abundancia. Para despojarte de esos votos basta con que saques a la luz recuerdos, renunciando a ellos de forma clara y consciente, en todas las dimensiones temporales. Para lograrlo, basta con declarar esto. Desde ahora, renuncio y me libero en todas las dimensiones temporales de cualquier voto que resulte autodestructivo para todas las personas involucradas. Bueno, amigos de Sagitario, espero que esta lectura haya hecho sentido contigo y rescata lo que más esté acercado a tu presente. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.